Bienvenidos a Historias Mágicas. En el capítulo de hoy le presentaré a una mujer sumamente excepcional, profesional. Por venir de campo, sí, escuchan bien. Por venir de campo se burlaban de ella, pensaban que no iba a lograr lo que hace hoy día. Hoy le da la cara al mundo y al país y le dice, esta soy yo, Nancy, la jibarita que vino del campo de Puerto Rico. Lo logré. Si yo pude, tú puedes. A continuación, la historia de Nancy. Yo soy orgulloso de decir que soy un jibarito. Sin embargo, en el caso tuyo, ser jibarita representó muchos problemas, discrimen, mofa, faltas de respeto de la gente. ¿Llegaste a esconder de dónde venías? Saludos, Omar. Gracias por entrevistarme. Mi historia es muy larga. Mi historia es... Vengo del campo y quise hacer muchas cosas dentro de mi vida profesional y dentro de los recursos no podía hacer nada. Se me hizo bien difícil comenzar lo que quería hacer. Muchas veces pensé, ¿cómo hago lo que quiero? Me sentaba en la cama. Le pedía mucho a Dios que me ayudara a realizar mis sueños. Pero fue poco a poco que seguí y empecé a estudiar. Fue bien difícil. Mis padres no tenían ese recurso para poderme ayudar. Tenía que hacerlo yo sola. Pero fue bien difícil, pero pude día a día levantarme y llegar a la universidad y realizar un grado. Un grado para yo hacer una profesión. Y seguí trabajando hasta que estudié y lo hice sola. Lo hice sola y gracias a Dios estoy aquí. Esas lágrimas que están derramando representan dolor y también representan purificación. ¿Cuál es el significado que das a esas lágrimas? Tristeza. Tristeza por llegar más allá en ese momento. Quería hacer muchas cosas en ese momento. Mucho. Porque el tiempo pasa. La juventud, llegar adulto y no completar. Porque es un proceso bien largo. Los recursos no los tenía y tenía que ir poco a poco. Pero gracias a Dios he llegado donde estoy. ¿Qué pasó? Es una historia muy triste. Quise estudiar comunicaciones. Pero estudié otra cosa. Pero no me arrepiento de lo que había estudiado. Y lo completé. Pero después me pensé que no era eso que tenía que estudiar. Eran las comunicaciones. Y gracias a Dios he podido realizar unas cosas que he llegado a donde estoy. Y es estudiar, orientarme, coger clases. Pienso que hay una historia detrás de esa historia. No me estás diciendo 100% la verdad. ¿Cuál es la historia que hay escondida en esa herida que estás tratando de ocultar? Wow. Es un dolor bien grande que es haber completado y no tener que mis padres me ayudaran. No tenían ese recurso para ayudarme. Y se me hizo bien difícil. Lloré mucho porque quería llegar bien lejos. Pero nada, estoy aquí. Lloro también de mucha alegría. Porque lo he hecho sola pero con Dios. Es bien doloroso, man. Con respeto te pregunto. Para mí eres una mujer espectacular. Eres hermosa, preciosa. En algún momento alguien se mofó del color tan bello que tienes. Te dijo por ser negra no vas a llegar. Sí, muchas veces me dijeron que era una jíbara. Que no iba a llegar a ningún lado. Por ser del campo. Pero yo siempre dije que lo iba a lograr. Costara lo que me costara, lo iba a lograr. ¿Tus padres siguen vivos? Sí. Ellos siguen vivos. Ellos me enseñaron muchos valores. Los que me pudieron enseñar porque mis padres no estudiaron. Y... Tuve que hacerlo sola. Es triste porque al no tener unos padres que fuesen profesionales, que me pudieran dar ese consejo. Los que me decían, sigue para adelante. Tú puedes. Eso fue un gran impulso. Claro, pero sin recurso. Y eso para mí, pues... Tú sabes que para tú hacer... Ir más allá había que tener recurso, pero no lo había. Pero tuviste corazón. Claro. Tuviste fuerza y tuviste esa motivación. Eso así. ¿Qué le dirías a esas personas que se mofaban de ti por ser esta prieta hermosa que yo tengo de frente? Gracias. O sea, yo siempre he dicho que uno no puede juzgar a nadie. Porque tú no sabes lo que hay dentro de la historia de uno como persona. Yo siempre he dicho que uno debe preguntar primero quién eres antes de mofar. Pero yo los perdono, Omar. ¿Caíste en gran depresión? Sí. En un momento dado, sí. ¿Pensabas que no valías nada? En un momento, sí. ¿Le diste la razón a la sociedad? Sí. Hoy cuando te miras en el espejo, ¿qué piensas de esa mujer tan hermosa que yo tengo de frente? A veces me miro en el espejo y digo, wow, que muchas cosas he logrado por mí misma. Siempre agradecida de Dios porque me ha guiado a donde estoy ahora. Y eso me da una fuerza increíble, Omar. Una fuerza que todavía me falta. No puedo llegar a donde quiero. Las personas que se burlaban de ti no se burlaban de ti. Se burlaban de sus limitaciones. Eso es así. ¿Qué le dirías? Que los perdono. Los perdono porque hoy me tocó a mí, mañana les pude tocar a ellos. Y yo estoy aquí para ayudarlos. Prométeme algo. Dime. Que donde quiera que te pares vas a decir que eres una jibarita de Puerto Rico. Así muy jibarita bailando bomba y plena nuestra cultura. ¿Hacia dónde quieres llegar? Yo quiero ser única. Quiero ser una emprendedora en todo lo que tiene que ver con el entretenimiento. Lo que me apasiona. Lo que vivo. Lo que me dedico ahora. Lo que es a solas con Nancy. Te voy a dar un lado, pero quiero ser promotora, locutora que estudié en Sagrado Corazón. Y quiero llegar más allá. Quiero ser la mejor. Eso es lo que quiero. Ya yo veo el triunfo en tus ojos. Voy a ti. Gracias, Omar. Gracias por existir. Gracias.